Y la concentración y marcha se llevó a cabo este viernes en Quito para protestar por los resultados en la Asamblea Nacional que no dieron paso a la despenalización del aborto. Se concentraron en el arco del triunfo del Parque de Elegido. La razón, rechazar las acciones de los asambleístas por no aprobar la despenalización del aborto. Con este resultado, de alguna manera, se está respetando la vida, tanto de la madre como de la gestación. No, en realidad no se está respetando la vida de las mujeres, de las niñas que han sido violadas, porque el Estado no garantiza que tengan una vida libre de violencia y han sufrido violencia sexual. Y encima se les obliga a parir el hijo de alguien que ellas no desearon, de un violador. Pero quieren dejar claro, dicen, que estas protestas son en rechazo, directa y absolutamente, por no aprobar el aborto por violación de manera específica. Ellas no se refieren a cualquier tipo de aborto, lo señalan reiteradamente, se busca la aprobación del aborto por violación. Exactamente, y no vamos a parar hasta lograr el veto presidencial, eso es lo que estamos exigiendo ahora. Luego de que no pasara en las crueles legislativas, todas las miradas están puestas en carondelet, con el presidente de la República, Lenny Moreno. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.